¿Qué es el ojo seco? El ojo seco es una enfermedad multifactorial caracterizada por una alteración de la película lagrimal que va a cursar con una serie de sintomatología, es decir, unas molestias a nivel ocular, que también pueden traducirse con alteraciones de la visión. El ojo seco se puede clasificar en dos grandes grupos. El ojo seco por disminución de la producción lagrimal, es decir, se llamaría acuodeficiente, o bien el síndrome de ojo seco evaporativo, que en este caso la producción lagrimal sería normal, pero existe excesiva evaporación. Se considera que en el mundo, por ejemplo, unos 100 millones de personas están afectadas de este síndrome. La etiología o causa no se conoce, pero lo que sí que se conoce es la patogenia. ¿Por qué pasa eso? Y la patogenia se sabe que a partir de una hiperosmolaridad de la lágrima va a producir una serie de reacciones inflamatorias, o por falta de producción o por aumento de evaporación se nos va a quedar una película lagrimal concentrada. Los síntomas principales van a ser la sensación de arenilla en los ojos. O sea, el paciente se va a quejar de que existe algo que le raspa, como si tuviera un cuerpo extraño, a veces explica sensación de quemazón, de ardor, incluso a veces de picor, pero no es tan frecuente. El ojo seco acuodeficiente va a ser peor al final del día que al principio. En cambio, en el síndrome de ojo seco evaporativo es justo al contrario. En el momento en que el paciente se levanta, va a tener muchísima sintomatología que va a ir mejorando a lo largo que va transcurriendo el día. Tenemos que diagnosticar si este ojo es acuodeficiente o es evaporativo y para ello tenemos toda una serie de pruebas en común para ambos y luego que van a diagnosticar un tipo u otro. El tratamiento depende del grado de gravedad del síndrome de ojo seco. Lo diferenciamos como en cuatro niveles de gravedad. En el nivel uno, que es el menos grave, pues sería utilización de lágrimas artificiales. En el tercer nivel, siempre promovemos la utilización de lágrimas sin conservantes. En el segundo nivel, tendríamos que añadir una serie de fármacos de tipo antiinflamatorio. En el tercer nivel, que sería si lo anterior no es suficiente, utilizaríamos seguramente los colirios de suero autólogo o bien de factores de crecimiento derivado de las plaquetas a partir de la sangre del propio paciente. Y como último nivel, ya serían maniobras de tipo quirúrgico. Todo esto que he dicho es básicamente para el acuodeficiente, para el tratamiento del síndrome de ojo seco evaporativo, pues tendríamos que utilizar la higiene ocular, con el calor, con el masaje y con la limpieza palpebral. Si esto no es suficiente, tendríamos que añadir unas lágrimas artificiales que serían ricas en factores lipídicos. Y si eso no fuera suficiente, tendríamos que ir ya a tratamientos basados en luz pulsada con el láser o bien plataformas tipo LipiFlow, que también quieren mejorar lo que sería la producción de estas glándulas de meibomio. Además de evitar todos los factores de riesgo, es decir, que si las ventanillas de los coches abiertas, que si el viento, que si el aire acondicionado, que si la calefacción, que si los ambientes de baja humedad. Otro factor, por ejemplo, sería el maquillaje. Se tiene que desmaquillar bien los bordes palpebrales para que todo esto no se agrave. Evitar los ambientes polucionados, evitar la contaminación, evitar estar muchas horas delante del ordenador sin parpadear demasiado. Se le tiene que decir lo siguiente, es una enfermedad que es crónica y que vamos a necesitar de tratamiento. Según el grado, va a ser más o menos elaborado este tratamiento. Cuando el tratamiento es suficiente y adecuado, este paciente no va a tener ningún síntoma.